Hola, hola ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal Fabita Tejidos Crochet Yo soy Fabita y hoy te traigo una propuesta facilísima ¿Te pasa que sos principiante y querés hacer medias? Y encontrás todos esos tutoriales con talón y decís Uy, no sé si voy a poder, de hecho yo tengo Este tutorial maravilloso Se llama Medias Crochet Fabita Si querés buscar el video Te dejo también el link en la descripción Pero no es un proyecto para principiantes Ya tenés que estar más o menos canchera con el crochet Para poder hacerlo, que no es difícil Pero tiene sus vericuetos Este modelo, mirá lo que es Facilísimo, te lo enseño paso a paso Desde cero No tiene talón, le da la forma al pie Pero es una maravilla Te llevan menos de 100 gramos Menos de unos billitos de 100 gramos No elijas un material muy grueso Porque después molesta cuando lo usás en una bota Por ejemplo Una semigorda Un material un poco más finito Como una rendidora Es el material ideal ¿Qué te parece? Si te gustan mis videos Suscribite a mi canal Y buscame en redes Que estoy en todos lados Y siempre publico cosas diferentes Así que si ya te entusiasmaste Andá a buscar un ovillo de 100 gramos Y unas agujas Y te dejo el tutorial Como te decía Para tejer este proyecto Que verás que yo ya hice una Vamos a usar Un acrílico de grosor medio Estilo rendidora Como del grosor del hilo de algodón De 6 hebras Mirá, te lo voy a medir Para que sepas exactamente Cuánto tiene 3 milímetros de ancho Y vamos a usar Aguja 4 y medio Lo primero que tenemos que hacer Es un anillo mágico Si sos súper recontra principiante Y nunca lo hiciste Busca en mi canal de YouTube El curso para principiantes Anillo mágico El anillo mágico es así Haces un rulito alrededor De los dos dedos Traes para adelante Y haces una cadenita Que es el primer punto de la vuelta Tenemos que hacer 12 puntos en total Que van a ser medias varetas Ya contamos como 1 la cadena Así que tejemos 11 medias varetas Esto es para principiantes Pero alguna cosita Tenés que haber tejido Ya para saber De qué te estoy hablando Cuando digo Anillo mágico Y media vareta No es para principiantes Que agarró la aguja ayer Es para las que Están empezando Y haciendo algunas cositas Tejes directamente En el agujero Sacas los 3 Media vareta Tomo lana Paso por el agujero Traigo para adelante Me quedan 3 Tomo lana Y saco todo Tenemos que contar 12 puntos 1, 2, 3, 4, 5 Hasta que tengas 12 Cuando tenés los 12 puntos Apretas el anillo Vas a cerrar con punto enano Y ahora En la vuelta siguiente Vamos a hacer aumento En todos los puntos Si tenemos 12 abajo Nos van a quedar 24 arriba ¿Cómo vamos a hacer eso? Una cadena de altura Es nuestra primera Media vareta Otra media vareta En el mismo lugar Esos son los primeros Dos puntos Y en cada lugar Vas a pinchar Dos veces Y hacer Dos medias varetas En el mismo lugar Mira Yo hago una media vareta En el punto siguiente Y en el mismo lugar Vuelvo a pinchar Y hago una segunda Eso voy a hacer En todos los puntos Como tengo 12 abajo Cuando termine la vuelta Voy a tener 24 En cada punto Pinchas dos veces Y haces dos medias varetas Cuando termines toda la vuelta Te va a quedar algo así Volvés a cerrar con punto enano Y vamos a hacer Una tercera vuelta Y última Que tejemos así En círculo Cerrando la vuelta Porque a partir de la cuarta Vamos a tejer en espiral Sin cerrar nunca Entonces eso hace Que la media Donde sea que la mires Este prolija Y no te quede La cicatriz De cuando cerramos Las vueltas Pero me estoy adelantando Tercera vuelta Empezamos igual Una cadena de altura Una media vareta En el mismo lugar Lo que vamos a hacer Esta vuelta Es Una vez Una media vareta sola Y al lado Dos en el mismo lugar Y eso repetimos Toda la vuelta Una vez una sola Al lado dos Al lado una Al lado dos Al lado una Al lado dos Toda la vuelta Cuando termines Vas a tener 36 Es importante Que tengas 36 Para que cuando hagas La otra media Tengas el mismo tamaño Si en una te quedan 30 Y en la otra 36 Se va a notar la diferencia Te cuento una cosa Si vos lo querés hacer Para una criatura O alguien que tenga El pie más angosto Le sacás Uno o dos puntos En el inicio Y haces todo el resto igual Lo mismo Si querés hacer La media más ancha Para un pie más ancho En vez de poner 12 medias varetas iniciales Pones 14 Y todo lo demás Lo haces igual Entonces vas manejando El tamaño del pie El tamaño de la media Según el ancho del pie Sin problemas Es un detalle importante Ahora Terminamos la vuelta Una vez dos Una vez uno Toda la vuelta Y si hiciste todo bien El último punto de la vuelta Va a ser una media vareta sola Acá no vamos a hacer nada Estirás un poquito Para que no se te desarme Vas a apretar bien fuerte El anillo mágico Y vamos a esconder Esa hebra Enhebramos En aguja de coser lana Y por la base De esta primera vueltita Vamos Un poquito para adelante Vas como Una hebrita para atrás Y volvés para adelante Entonces así Se va trabando la hebra Y con el uso Y los lavados No se te va a salir Porque el anillo mágico Es importante Que esté bien cerrado Porque si se abre Si vos cortás ahí Cerquita Se puede abrir Y se te desarma El tejido Desde la base Así que es importante Que esté bien trabado Está difícil de pasar Como estas no tienen punta A veces cuando querés pinchar El hilado No se puede Acá te quiero pasar Otro dato importante ¿Cuál es el tamaño Del círculo Que tiene el círculo Antes de dejar De hacer aumentos? Este círculo Tiene exactamente 36 Y es para un pie Tamaño Estándar Viste que hay pies Que son más finitos Y pies que son más anchos Este para un pie común Estándar Este ancho va perfecto Porque esto ahora Cuando empecemos a tejer Fíjate que esta Que está terminada Tiene Casi 12 No, 11 11 centímetros de ancho 11 centímetros Que arrancaron Con 6 Entonces Es un buen dato Sobre todo Si vas a cambiar De tamaño Y sobre todo Si tejés con otro hilado Para saber Si está bien Como te está quedando O no A partir de acá Vamos a poner Un marcador de puntos Porque vamos a querer saber Donde empezamos A tejer en espiral Entonces Acá en el primer punto Que hicimos en esta vuelta Ponemos un marcador Solo para saber Donde estamos Y a partir de ahora Y sin cerrar Con punto enano Nos subimos al primer punto Haciendo un medio punto Y ahora seguimos tejiendo Medias varetas Una media vareta En cada punto Una media vareta En cada punto No tiene otra cosa Diferente Cuando llegues Al medio punto Te subís al medio punto Y seguís tejiendo Una media vareta En cada punto Ahora te muestro Cuando llego Ya no hay más aumentos Y no hay más nada Tenemos que tejer Medias varetas Hasta tener La altura de la media La altura de la media Para una altura Estándar Desde la base Hasta el elástico Son 26 centímetros Igual después Contamos las vueltas Para hacer las dos iguales Pero para que tengas Una idea Y que la tuya Te salga exactamente Igual de hermosa Y perfecta Y preciosa Que la mía Porque la idea Es esa Que la puedas hacer Con cualquier hilado Con cualquier aguja No te recomiendo Un hilado muy grueso Porque molesta Cuando te lo pones Con una bota O una zapatilla Este es como El hilado ideal Que no es Muy finito Ni tampoco Es semigordo Es más fino Que el semigordo Por eso lo estamos tejiendo Con aguja 4 y medio Ves que queda Cerradito Y queda re bien Cuando llegas A donde pusimos El marcador Seguís tejiendo Ves acá Estaba el medio punto No importa Yo sigo haciendo Medias varetas Y a partir de acá Seguís tejiendo Una media vareta En cada punto Hasta que tengas El alto de la media Esto se te va a ir Poniendo para arriba Lo vas a dar vuelta Pones así Porque este es el revés Y este donde tenemos El marcador Es el derecho Así que a partir de acá Simplemente Seguís tejiendo Como un tubo Y después Cuando te la pones La media Es súper súper cómoda Y te cuento un secreto Si las medias Te quedan muy angostas Cuando pase Por el empeine No te va a pasar Así que sabe Que si lo estás Haciendo para un pie De adulto No puede medir Menos de lo que te Conté en el video Porque te queda Muy apretada Y eso es incómodo Esta medida Es justa Para un pie Ni muy delgado Ni muy ancho Si vos ya sabés Que tenés el empeine alto O tenés el pie Ancho Agregale Uno o dos puntos Al inicio Ya de una Porque si no Después el pie No te va a pasar Y te va a molestar Tiene que tener Como mínimo Esta medida Y después Cuando ya tengas Uno hecho El otro Lo vas a poner así Para ver si venís igual ¿Ves? Esto tiene que tener El mismo tamaño Va a seguir subiendo Como un tubo Pero es importante Eso que te cuento Para que no Te fracase El proyecto El proyecto Es muy fácil Pero si Lo tejés Muy apretado Si vos sos de tejer Apretado Agranda la aguja En vez de cuatro y medio Voy a ponerle cinco Porque por ahí Estás usando El mismo material Esto es Amore de Moussa Lanas Es un acrílico De grosor medio Si no lo conseguís Podés tejer Con rendidora O cualquier material De un grosor similar Que vos sepas Que con cuatro y medio Se teje bien Si tejes muy apretado Agranda la aguja Es preferible Que te quede Apenas flojo A que te quede apretado Y no te pase el pie Son cosas que Vi Y noté Mientras hacía Las muestras Para filmarles el video Y se los cuento Para que no les pase Lo que me pasó a mí Esta medida Es ideal Pasa en Pasa Quiero decirte Lo podés poner Cómodamente En la gran mayoría De los pies Sobre todo femeninos Si lo vas a hacer Para un hombre Ya de movida Agregale Uno o dos puntos En la primera vuelta Del inicio Si agregas un punto Van a terminar Siendo tres puntos más Si agregas dos puntos Van a terminar Siendo seis puntos más Tenerlo en cuenta No agregues demasiado Porque si no Te va a quedar demasiado grande Si lo haces exactamente igual Para vos Mujer tejedora De pie tamaño medio Estándar Te va a quedar bárbaro Porque con esta forma De tejer Si calzas 35 O calzas 40 Te va a ir igual El tema es el ancho Del pie Así que a la mayoría De las mujeres Le va a ir bien Pero te conté Todos los tips Para que lo puedas hacer Para criaturas Y para hombres Para pies pequeños Y para pies grandes ¿Ves como empieza a subir? Así que a partir de ahora Seguimos tejiendo El marcador No lo vamos a sacar Hasta el final del trabajo Y tejemos 26 centímetros En total Desde el inicio Hasta el comienzo De unas pequeñas vueltas De elástico Que le vamos a hacer Que son optativas Si el punto elástico No te sale Seguí tejiendo Vueltas de media vareta Y ya está Pero me parece Que estas Vueltitas de punto elástico Quedan Re lindas Una vez que llegaste Al alto total Eran 26 centímetros Y en mi caso Fueron 33 vueltas Si sos principiante Y nunca hiciste El punto elástico No te compliques Hacele tres vueltas Más de media vareta Y ya está Pero si te querés Lanzar a la aventura Te cuento Que el punto elástico Son solo tres vueltitas Y se teje con vareta Como estamos tejiendo En espiral Sin terminar las vueltas Acá tenemos Que emparejar La altura ¿Cómo vamos a hacer eso? Después de la última Media vareta Tejemos un medio punto Y ese va a ser El principio De nuestra vuelta nueva El punto elástico Se teje Con varetas En relieve Por adelante Y por atrás Haces Una vareta Tomando así Lo importante es Por donde pasa la aguja Porque el punto que tejes Es una vareta Una para atrás Y tejes la vareta Del lado de atrás Una para adelante Y tejes la vareta Por adelante Si nunca lo hiciste Te dejo en la descripción Del video El link A un video Donde enseño Específicamente Esto En este caso El elástico No tiene La función De elástico Sino que Es La función Es decorativa Porque esto No es que ajusta Fijate que tiene El mismo ancho No es que te va a ajustar En la pierna Es una forma De darle una terminación Por eso te digo Que si no te sale Que cuando una empieza No es un punto fácil De hacer No te preocupes Hacele tres vueltas De media vareta Haces Cuando terminas Un medio punto Para bajar La altura del punto Y después Un punto enano Y cortas Entonces vamos A tejer Una vareta En relieve Para adelante Y una Para atrás Toda la vuelta Hasta que llegues A ese punto Que hicimos De inicio Medio extraño Que es lo que nos va A ayudar A emparejar La altura Para que cuando Termines la media Ves que la media Está derechita No hay una desigualdad En ningún lado Ahí estoy Llegando Al final O para atrás La última vareta Que tenemos Que tejer Tiene que ser Para adelante Y después Vas a cerrar Con punto enano Acá En el inicio De la vuelta Y acá empezamos Como si nada Hubiera pasado Dos cadenas De altura Porque es vareta La primera Va para adelante Y vas a tejer Toda la vuelta Una para adelante Y una para atrás Y ahí ya se empezó A acomodar La altura Y esa pequeña Desigualdad Que tenemos Por tejer en espiral Ahora es lo mismo Que hacíamos antes Nomás que estás Con la vareta Que está para atrás La haces para atrás La que está para adelante La haces para adelante Como las hacíamos Intercaladas Sabes que tenés Una para acá Y una para allá Te va quedando así ¿Ves? Cuando termines La vuelta Acordate que el último Punto está Para adelante Volvemos a cerrar Con punto enano En el inicio Y repetimos Una tercera vuelta Igual Dos cadenas De altura Y empezamos Para adelante Y hacemos Toda la vuelta Igual Uno para adelante Uno para atrás Toda la vuelta Y cuando termines La tercera vuelta Vas a hacer Un punto enano En el inicio Cortás la hebra larga Siempre se cortan Las hebras largas Para trabajar cómodas Mirá lo que me sobró De cien gramos Tirás así para arriba Enhebras en aguja De coser lana Pasás la hebra Para atrás Y del revés Vas a esconder La hebra Vas un poquito Para abajo Te salteas Un punto Volves Sobre tus pasos Y eso lo haces Dos o tres veces Y ya está Entonces emparejamos La altura Y ya tenemos El par de medias Listo para estrenar Y mirá como quedan Porque no da Que me saque Las medias Acá en el local Me parece que así Te lo muestro mejor Queda buenísima Espero que te haya gustado Y que la puedas hacer Y nos vemos Muy prontito En un próximo video ¡Gracias!